Unidos en oración y realmente pegaditos, aunque sea a la distancia, es como se ha mantenido la familia del actor Toño Mauri, quien el pasado 15 de diciembre fue sometido en Miami, Florida a un doble trasplante de pulmón. Esto después de presentar fuertes secuelas del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Han pasado más de seis meses desde que Toño Mauri dio a conocer que efectivamente él había dado positivo a este padecimiento, un periodo de tiempo que no ha sido nada fácil para él ni para su familia. Después de haberse sometido a esta intervención, Toño Mauri va reaccionando favorablemente y asumiendo la situación con la mejor actitud de su hermana, Graciela Mauri, quien quiso destacar lo mucho que aman a Toño, asegurando que se han refugiado bastante en la fe, cosa que en estos instantes ha sido esencial para ellos. Graciela contó que toda la familia tiene los ojos, oídos y corazón en la salud de Toño, asegurando que todos y cada uno de los días rezan por Zoom el rosario junto con él, además de que también piden descanso por la persona que le donó los pulmones a Toño. La también protagonista del clásico llamado mundo de juguete, confiesa que a raíz de este milagro de la fe y de la ciencia, ha reafirmado que ella tiene toda la intención de donar su cuerpo, cuando sea el momento y ella haya partido de este mundo. A través de una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, Graciela platicó cómo es que se encuentra su hermano, mencionando, bendito Dios muy bien, reaccionando a la intervención, su actitud es impresionante, con una fuerza interna y externa que nos tiene a todos sorprendidos. El de mi hermano es el octavo trasplante, que se hace por esa enfermedad en ese hospital. Es increíble lo que pueden hacer los médicos hoy en día, y también el darnos cuenta y entender lo que hace una persona, que don a su cuerpo. Graciela platicó que la intervención de Toño duró más de seis horas. Seis horas en las cuales la familia estuvo en confianza y en la luz, afirmando que fueron horas bastante rápidas y que nunca tuvieron miedo. Graciela platicó que de hecho ha hablado con Toño Mauri durante varias ocasiones por FaceTime. Él se encuentra feliz, contento y principalmente agradecido con Dios. La hermana del actor también platicó que efectivamente sí han sido meses sumamente duros para ellos, pero que también han sido meses de mucho aprendizaje. De igual manera agregó que hay demasiado que agradecer, principalmente el que Toño todavía se encuentre con nosotros, asegurando que el mejor regalo de Navidad que tuvieron fue seguir contando con Toño. Graciela Mauri también agregó que además de estar en oración por Toño, todos los días le piden y le rezan a Dios por la familia del donador y por esa persona que le pudo salvar la vida a Toño Mauri. Y a pesar de que ellos no conocen de quién se trata, si es hombre o mujer, realmente se encuentran muy agradecidos con esa persona. Graciela también compartió que esta Navidad fue muy diferente para todos, ya que obviamente no quisieron pensar en cosas superficiales, gracias a esta dura lección de vida con Toño Mauri. De igual manera, a través de una entrevista con la revista Hola, los hijos de Toño, dieron algunos detalles acerca de la salud de su papá, afirmando que los médicos estaban muy contentos por el avance que ha tenido su salud, asegurando que están contando los días para que Toño pueda regresar a su casa. Han sido muchísimos los meses en los que Toño Mauri ha estado internado, pero fue apenas este 25 de noviembre que él fue trasladado al hospital de la Universidad de Florida. Él llegó con un diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica avanzada y necesitaba una tratamiento de ventilación mecánica, una tracheotomía e incluso una SMO. Esto durante aproximadamente 44 días. El doctor Tiago Machuca, jefe de la División de Intervención, Torácica y director quirúrgico del programa de trasplante de pulmón del hospital, dio a conocer en una nota publicada que Toño Mauri pasó de tener una gripe común a que sus pulmones estuvieran totalmente inservibles. En ese momento el equipo puso toda a su disposición para que el actor tuviera el mejor tratamiento, para que él se pudiera recuperar físicamente y que él pudiera entrar a la lista de pacientes que están en espera de una donación de pulmón. Afortunadamente en tiempo récord lo pudieron encontrar y ahora Toño Mauri está en recuperación. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama deseamos que el actor salga pronto, para que así nos cuente toda su experiencia y a nosotros obviamente nos sirva de lección. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.